Para la Asociación de Desarrollo Integral de la Angostura, después de organizar la Expo, quedaron 9 millones de colones. Es correcto, es correcto, así es. Y como le digo, satisfecho, porque la Expo era un, como dicen, una bomba de tiempo, había un ambiente un poco negativo, muy poco tiempo, que es una cosa, como dicen, complicada, digamos, que uno llega y para cualquier cosa usted necesita planificar y necesita tiempo, y ahí no había tiempo. Pero, gracias a Dios, creo que las actividades salieron bien y los números, pues, siento yo que, como dicen, pues están bien, a pesar de que, como dicen, ahí hay que trabajar mucho para ver eso. El dato que adelantamos la semana pasada aquí en TV Sur, Pérez Celedón, fue ratificado por el presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de la Angostura. 9 millones de colones le quedaron a la comunidad tras la organización de la Expo PZ 2023. El jerarca también explicó sobre las inversiones que se hicieron en el campo de exposiciones. Vea, eso es un tema, digamos, que era complicado, digamos, obviamente es el número que todo el mundo quiere oír, sin embargo, digamos, hay que recordar que en el contrato, el convenio, más bien, que teníamos con la municipalidad, nosotros teníamos que aportar 15 millones de colones a lo que era la municipalidad. Ese dinero, digamos, obviamente iba entre las mejoras que había que hacer en el campo ferial. Nosotros llegamos a ahí, nos encontramos donde no hay, bueno, no estaba la instalación eléctrica, nos encontramos un salón que antes estaba techado, que no estaba, nosotros lo hicimos, lo techamos, y, digamos, otras mejoras que se hicieron, gastos que había que hacer, que otras veces no hubo que hacer, por ejemplo, como lo que era una parte de, lo que era la instalación eléctrica, pero en donde van los transformadores y eso hubo que hacer, hay un gasto bastante grande. Entonces, te voy a contar que más o menos, digamos, en el informe que nosotros presentamos a la Muni, se informa de un aporte como de 23 millones de colones a ese campo ferial. Sin embargo, anda por los 25 porque no se metieron algunas cosas como eso que te decía hablando, un permiso por allá, una cosa por allá que no nos corresponde a nosotros y que al final nosotros lo hicimos. Entonces, si sumamos esos 23 millones y sumamos aproximadamente 9 millones que nos están quedando a nosotros, entonces ahí habla del número real de ganancias, digamos. En realidad nosotros para acá, como le digo, yo esperaba más, sin embargo no era fácil, estamos hablando de unos 9 millones de colones que llegarán a nuestra asociación. El presidente de la ADI fue claro que nunca se manejó una proyección de ganancias. No, no, yo en realidad no tenía, yo tenía muy poco conocimiento de cuánto se generaba allá. Yo sí, digamos, yo esperaba, como dicen, no sé, por decir un monto, 20 millones, por decir algo, pero eso era solamente en la mente mía, o sea, eso no iba bajo una proyección ni bajo nada porque yo no tenía conocimiento de qué se generaba allá ni nada de eso. Sin embargo, como le digo, creo que en la primera reunión que tuvimos allá en el Hotel del Sur, yo dije que aún si no me traía un 5 para mi pueblo y la expo era un éxito, yo venía contento. Entonces, ¿cómo no voy a estar contento? Los 9 millones de colones que le quedaron a la angostura ya tienen un destino establecido. Eso está estipulado en el mismo convenio, por eso, digamos, la importancia de que ustedes de la prensa llegaran hoy acá. Yo, como dicen, tenía la ilusión de poderles mostrar a ustedes en qué se va a gastar, digamos. De hecho, en el convenio dice, nosotros tenemos deudas de estos lotes aquí hacia afuera, que ahorita podemos, como dicen, mostrarlos, que son dos lotes que compramos y que estamos debiendo, que tenemos que hacer pagos de 10 millones de colones por año. Entonces, digamos, ahí quedó estipulado en que ese dinero se iba a utilizar exclusivamente en eso y si hubiese sido muchísimo, como dicen, en el redondel. Sobre la figura de Hugo Ceciliano, en la organización destacaron el papel que realizó. Creo que esa es la pieza más importante ahí. Él es el conocedor, fue una persona que organizó la expo durante 8 años y se lo digo así, sin esa persona, yo creo que, bueno, caso mío, tengo que decirlo, no hubiese podido, como dicen, poder presentar esos números hoy. El conocimiento de él es muy amplio, creo que es una persona muy honesta, muy, como dicen, muy a todo dar y a él le gusta eso. Entonces, creo que hicimos un buen equipo y por eso mi agradecimiento hacia él. ¿Recibió un salario, verdad? Claro que sí, lo que pasa es que, como te digo, me acuerdo que cuando conversamos sobre el tema me dijo, es que, dice, viera que eso es muy complicado, sin embargo, dice, mi salario yo en un patrocinador, como dicen, lo voy a duplicar y puedo decirlo que así es, hablo de Banco Popular, hablo de Colby, que fueron gente con la que él ya tenía contacto, estamos hablando ahí que solo esos dos patrocinios son 9 millones, casi 10 millones de colones. Entonces, como dicen yo, satisfecho y muy contento por lo que él le aportó a la organización de la Expo. Tras esta organización del 2023, en la Asociación de Desarrollo Integral de la Angostura, aspiran a la organización de la próxima. Don Giovanni, ¿van por la Expo 2024? Sí, yo creería que sí, digamos, creo que es un tema, digamos, yo quería primero presentar el informe, ya lo presentamos, ahora que ustedes lo conozcan, no sé si ya lo conocen, presentar la solicitud a la MUNI, única y exclusivamente, como dicen, que tiene que ser ya, yo no quisiera, digamos, si yo voy a estar ahí, yo no quisiera llegar sin tiempo, como llegué, como dicen, esta expo que finalizó, quiero llegar con tiempo y con tiempo, como dicen, se pueden hacer muchas cosas buenas, sin tiempo no, no es posible. Esta tarde, en esa comunidad generaleña, se expusieron estos temas.